Las acciones de Wall Street avanzaron ligeramente en 0.15% A pesar de las preocupaciones del coronavirus, el cual tuvo un salto de 15.000 afectados el jueves debido a las revisiones de una nueva forma de conteo en China. Por otra parte, las declaraciones del presidente de la Fed, Jerome Powell, atenuaron las pérdidas luego de que se mencionó que la economía en Estados Unidos se encuentra en una posición favorable y su lactoría si se ve un impacto persistente y considerable por parte del virus. El índice selectivo de la Bolsa de Valores de Lima avanzó 0.62%. El sector que obtuvo la mejor ganancia fue el financiero. Las acciones locales, que se negociaron entre días de ganancia y pérdidas mientras se daban las actualizaciones del coronavirus. Sin embargo, prevaleció el optimismo por la fortaleza de la economía de Estados Unidos. El precio del cobre subió un 0.78% luego de que varias empresas manufactureras renaudaran sus operaciones en China esta semana. Por su parte, el precio del oro avanzó 0.64% y el precio de la plata cayó en menos 1.12%. Agradecemos a Grupo Coril por la información brindada para este programa. Síguenos en nuestras redes sociales y no olvides suscribirte y activar las notificaciones en nuestro canal de YouTube.